¿Qué es lo que hicimos hacer un evento que recogiera tres principios importantes? Medioambiente, sostenibilidad y gobernanza cooperativa. Y resulta que los tres principios se juntan en uno solo, que es las formas diferentes de hacer empresa, pensar diferente para tener acciones diferentes. Y definitivamente no somos ajenos a cómo ve el mercado ahora una empresa. Ya no únicamente pensando cuán rentable eres, sino también cuán bien haces las cosas, interna y externamente. ¿Qué es importante mirar ahora? ¿Qué estamos haciendo y qué estamos dejando más adelante? La razón por la que existe el gobierno corporativo es la creación de valor. Las estructuras del gobierno corporativo, como el directorio, existen para crear el valor. Pero la definición de creación de valor está cambiando. Entonces, no solamente tenemos que buscar una sostenibilidad financiera, el valor hacia el accionista, sino también a los grupos de interés, los stakeholders. Las empresas tienen que ser sostenibles económicamente en el tiempo. Queremos que nuestras inversiones perduren, pues tenemos que tener una línea de conducta. Y tener una línea de conducta ética, es decir, de la mano con valores, de la mano con ser consistente frente a la sociedad, tanto un mensaje positivo, aplica para cualquier tipo de empresas. Yo los invito a que tengan y evalúen una conducta empresarial responsable a partir de postulados éticos y valores que sean su expresión natural en los negocios. Gracias. 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 Gracias.